Deja que venga nuestro tiempo Que tenga un momento Que más lo vamos a disfrutar Deja que brille nuestro templo Que baile todo el cuerpo En perfecta sincronía Al verte siento que voy a estallar Al verte siento que esto va a cambiar Todos mis sentidos A paso lento Que tenga un sentido Este nuevo hogar Deja que sea el movimiento Que esté guiando el viento Que es nuestra nueva fortuna Al verte siento que voy a estallar Al verte siento que esto va a cambiar Todos mis sentidos Todos mis sentidos A paso lento A paso lento Que tenga un sentido Un sentido Este nuevo hogar Todos mis sentidos A paso lento A paso lento A paso lento Este nuevo hogar 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 Este nuevo hogar